Apple dice que el Departamento de Justicia está desesperado y el departamento a su vez acusa a la empresa de bloqueo de información. Apple aún así lanzará un nuevo producto la semana que viene. El gobierno de Estados Unidos reaccionó a la denegación de Apple en cooperar con el desbloqueo de un iPhone encriptado, afirmando que la retórica de la empresa sobre las implicaciones de seguridad y privacidad eran corrosivas y exageradas. El debate es sobre la colaboración de Apple con una orden judicial para ayudar a las autoridades a desbloquear el iPhone de uno de los tiradores del ataque armado en San Bernardino el año pasado, que dejó 14 muertos. En su último informe, el Departamento de Justicia declaró, Apple levantó deliberadamente barreras tecnológicas que ahora están impidiendo la ejecución de la orden judicial para desbloquear un iPhone que contenía pruebas relacionadas al terrorista asesino de 14 estadounidenses. La retórica entre las partes involucradas se ha vuelto cada vez más hostil. Los legisladores informaron que la ayuda de Apple en China también está obstruyendo las investigaciones. El vicepresidente senior de Apple respondió al comunicado afirmando, el Departamento de Justicia está tan desesperado que dejó a un lado todo el decoro. El tono del comunicado parece una acusación. El 22 de marzo, Apple va a enfrentar al FBI en la corte, pero aún así envió invitaciones para el lanzamiento de nuevos productos el día anterior. Los grandes teléfonos actualmente son tendencia, pero Apple aún tiene algunos modelos más compactos en su casa. El evento presentará un iPhone actualizado con una pantalla de 4 pulgadas que combina la tecnología del iPhone 6 con un modelo más similar al iPhone 5. El dispositivo debe llamarse iPhone SE. El esperado lanzamiento el 21 de marzo se considera una continuación del evento ocurrido hace seis meses. Los analistas dicen que un nuevo teléfono estimulará un aumento en las ventas. Además de la demanda judicial, Apple también está enfrentando una caída en los ingresos porque el iPhone ya no es un motor de ventas. Los analistas financieros predicen un descenso en las ventas por primera vez en más de una década. El viernes las acciones permanecieron prácticamente sin cambios al final de la sesión en Nueva York. Sigan haciendo clic en el sitio web de Ducascopy TV para más actualizaciones y noticias financieras. Hasta luego.